Este miércoles 11 de septiembre, Bolivia inauguró un moderno Sistema Nacional de Radares, llamado Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo, SIDACTA, compuesto por 13 dispositivos de uso militar y civil, que ha sido instalado para garantizar el pleno control aéreo del país andino amazónico, y estará fundamentalmente orientado a combatir el narcotráfico. Dicha estructura de control, está emplazada en la ciudad de Cochabamba, con un costo de 191 millones de euros. Según el mandatario boliviano, Evo Morales, el centro de comando y control del SIDACTA, está enlazado con el satélite Tupac-Katari, y un enlace terrestre alterno de fibra óptica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, además de contar con centros de excelencia, salas de control de radares civiles y militares, salas de crisis y capacitación, un centro de excelencia, y un centro de formación de control aéreo, entre otros ambientes. El mandatario anunció que el SIDACTA servirá para ampliar la integración nacional e internacional, y estará fundamentalmente orientado a la lucha contra el narcotráfico. No soy experto, pero de acuerdo a la información que tengo, que el radar va a ayudar bastante a ampliar nuestra integración también, nacional e internacional, pero fundamentalmente orientado a combatir el tema del narcotráfico. Agregó que el Gobierno Nacional trabaja profundamente para tener una sola estructura institucional, para el control de tráfico aéreo, con participación estatal y civil, que fundamentalmente esté a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana. Y quiero decir a los comandantes, que los de Estado ahora hay que estar trabajando profundamente como tener una sola estructura para el control aéreo, para la presencia, por supuesto, del Gobierno Nacional, la parte civil, pero fundamentalmente a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana. El Coordinador General del Proyecto SIDACTA, Luis Ricardo Gómez, explicó que ese sistema cuenta con cinco radares instalados en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad y Tarija, y el radar militar verde en Carmen Rivero. Momento histórico para la modernización de la aviación nacional. Al señor Ministro de Defensa, responsable del proyecto, al Comando General de la Fuerza Aérea, y muy especialmente al personal de la unidad ejecutora del proyecto SIDACTA, que día y día, y sin medir esfuerzos, vienen coadyuvando en la implementación del mismo, que junto a la empresa francesa Tales, hacen posible esta modernización. Con SIDACTA, en los cielos, Bolivia levanta vuelo, a través de la tecnología Control, Defensa e Integración. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!